sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo de misiones diarias en el día de tenemos que recoger luz naranja recargar tu luz a partir de un respirador que una medusa atraparlos en bosque escondido y reunir un nuevo espíritu de bosque escondido vamos a ello los pasteles de valles se encuentran en la primera en la parte izquierda de la zona social la segunda se encuentra encima del puente de la pista de hielo la tercera se encuentra el inicio de ciudadela y la cuarta se encuentra en la parte izquierda del coliseo los tickets del día de hoy se encuentran en encontraremos un ticket junto al saxofón encontraremos otro ticket junto a los pianos de prueba recibiremos dos tickets al momento de hacer la partitura diaria hallaremos un ticket en la escalera de subida encontraremos un ticket adicional en la escena de aurora nos encontraremos con un ticket en la zona dj en el segundo piso también podrán obtener seis tickets extra al momento de tocar los instrumentos son seis secciones las cuales son las que están viendo en pantalla por ser fin de semana nos encontraremos con un ticket extra en la zona en la cual entraremos al aldea de los sueños a la parte derecha de la zona social también habrá un ticket extra en la parte posterior de la zona musical para la misión de atrapar la luz tendremos que al momento de descender nos encontraremos con esta luz amarilla al momento de pasar por ella con ella la misión estará completada vamos con el siguiente para nuestra siguiente misión tendremos que reír un buen espíritu en este caso sería cualquier memoria utilizaré la que se encuentra entre la primera y segunda reja de boca escondida lo reiremos y es un espíritu de seguir una vez completada el espíritu tendremos que reír sus memorias trazándole la velita una vez completada las memorias con ella la misión estará completada vamos con el siguiente para nuestra misión de siguientes tendremos que dirigirnos a la zona 3 en este caso en la zona 3 en la primera parte del puente se podría decir nos encontraremos con una pequeñita medusa al momento de acercarnos a ella con ella la misión estará completada obviamente sin flaps en este caso para evitar bugs y serán las 4 misión del día de hoy 14 de julio de 2023 a siempre se puede estudiar gracias por todo y ahora vamos con las saludas saludos especiales a las personas que comentaron en la vida anterior con eso mucho nos veremos después y espero verles en el video de mañana nos vemos nos vemos